El ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi y sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático decidieron resolver de forma amistosa sus disputas territoriales en el mar de China Meridional. Esta declaración tiene un mensaje claro de que estas disputas deben ser resueltas de forma pacífica a través del diálogo por las partes implicadas en base al acuerdo por el cual la estabilidad del mar de China Meridional debe ser mantenido por China y por la Seán. Se trata de un consenso alcanzado en la reunión que mantuvieron en la capital de Laos casi dos semanas después de que la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya fallase contra las reivindicaciones históricas de Pekín. Se comprometen a impulsar el diálogo, a acatar las leyes internacionales y a garantizar el tránsito aéreo y marítimo en el mar de China Meridional, apelando a las vías pacíficas y a la negociación e incluyendo a los tribunales de justicia internacionales la fórmula preferida por el gobierno chino. Los miembros de ASEAN sí apuntaron que la escalada de actividades en el mar de China Meridional amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, pero el canciller chino insistió en que ha llegado el momento de bajar la temperatura tras la tensión creada por el fallo de la Haya. El encuentro de ASEAN, que concluye mañana, aborda otros asuntos clave como el desarme nuclear, la integración económica, el cambio climático, las migraciones, el tráfico de personas y el terrorismo.